Elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación hacen la detención de quienes responden a los nombres de Julio César Escobedo Mesa, de 36 años de edad, y Orimar Lugo Sánchez, de 39, ambos con domicilio en esta ciudad capital por delitos contra la salud. Los ahora imputados se encontraban en el municipio de Vicente Guerrero, en la calle 5 de Mayo de la zona centro, lugar por donde los elementos de la DEI realizaban un recorrido de vigilancia y al percatarse de la actitud sospechosa de ambos sujetos, deciden realizarles una revisión de rutina asegurándoles 82 pequeñas bolsitas conteniendo polvo blanco y semigranulado con las características del cristal, así como 17 envoltorios con hierba verde y seca con las características de la marihuana, así mismo se les aseguró un arma de fuego calibre 380.